Bueno chicos, esta vez mostrando una pequeña reseña del GTA Petare Así es chicos, soy venezolano y bueno, vamos a darle a mostrarles todo el mod Primero, el mod es solo el mapa, esto modificado, esto y la favela Las demás modificaciones son descargadas por otro lado, por otras partes y cosas así Vamos primero con las camionetas, está la Paul Ruder, con son cara aquí atrás Lo que pasa es que no se ve porque bueno, está el camachito de la policía y los demás autos de créditos Vamos al mapa, el mapa es de Jordi Herrera, déjame ver el link de su canal en la descripción Y bueno, vamos a seguir, aunque vamos a mostrar todo el mapa No, 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 no me va a ayudar esta Me voy a ayudar la de Testa, esta de Tepa Bueno chicos, como podrán ver como está todo modificado el mapa es genial Las armas y la moto y todos los demás autos, todo está modificado Dejaría los créditos de los que hicieron los autos y cosas así Pero se me dio su canal ya que he estado buscando por todos lados El mod Petare también trae esos perros Sí, bueno, pues ¿qué más? Vamos a ver La de Tarea no hace mucho y quiero verlo con ustedes Vamos a ver, a más, la típica subida por aquí Por si acaso vieron aquella casa y se podía entrar Porque es como una casa con el interior Ahorita vamos a bajar y se la voy a mostrar Mientras tanto vamos a ver por aquí Vamos a ver qué hay ¡Híjole! Como podrán ver bien Hay muchos autos que no mostré de Venezuela Pero hay muchos También creo que está incluido el camión de taxi Sí, yeah, el camión de taxi Vamos a entrar por aquí mismo Lo que pasa es que quiero entrar desde abajo para mostrarles todo Todo lo que hizo Jordi Es buen Hace buenas Buenas ediciones Ahí puede jugar hasta pool Pool, billar, como le digan en su país Linda, minuto Más cosas, más cosas Si pueden ver mucho humo es porque mejoré los gráficos y cosas así Otra cosa chicos Si este video llega a 200 likes Pondré el link de todo mi GTA en la descripción ¿Qué más hay aquí? Ah, mira pueden jugar Aquí al póker La miniteca para cuando le pongan música y cosas así Pero vamos a seguir mostrando Aquí está la cancha Este es otro interior Vamos a mostrárselo Aquí está el interior Bueno chicos, lo siento por ese hombre de corte Este video se había quedado pegado Tuve que reiniciarlo En realidad toda la computadora Tu sabía quedado pegada Bueno, aquí está el interior que les conté Este De aquí Y si seguimos Aquí mismo Aquí mismo a la derecha Mierda, mierda Aquí hay un balón El diavulami ¡Wisit no! together ¡Sílt a gol! ¡Gol! 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 ¡Mierda! Mierda, pelota, déjame ¡Gol! 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 ¿Saben qué? ¡Gol en moto! ¡Chiste! ¡No! ¡igent más! ¡Gol! ¡Gol! ¡No! Bueno, vamos a seguir para abajo, vamos a seguir, vamos a bajar por aquí, uuuh, mierda, mierda, huércules, no me caigo, yo sé que no tengo el truco para notar, no lo tengo activado, porque apenas en el juego lo que se puede poner a grabar, este del juego sería mejor que uno para poder entrar a las casas, pero me voy a coger a buscarlo, yo que existe porque yo lo tengo, pero traigo mucho juego, yo, si llegamos a los 200 likes, recuerden, voy a poner mi carpeta GTA con todo el juego, y no es solo esta arma, los autos, o sea, las escopetas, este croma para apuntar con las dos manos, o sea, lo que se me había puesto esto, y esto, pero así ya no me importa, este es el otro interior que les quería mostrar, tira para hacer carrilla, muchas otras cosas, como podrán ver, esta es una MP5, o una P9, se agarra con las dos manos, la única arma que no se agarra con las dos manos es en esta escopeta, de resto todas, por cierto, no es solo esta con galleta, la única así, sino también esta, y todas las armas comunicadas, todas, autos, tiene un par de torturas, no quiero ponerlo por parte, porque si los autos, las rocas y cosas, solo porque, para que no les de incompatibilidad, porque después no lo saben en el canal, o fin, y me echan la culpa, me echan la culpa de que les voy a ir en GTA, por eso lo tengo por parte, y cosas así. Bueno, seguimos mostrándoles el mod que está haciendo una recedia, sino mostrando el mod, quiero realicerme a Johnny por hacer un gran trabajo, vamos a Por cierto chicos, dentro de poco subiré Sunrose, Petir, el tren, estaré haciendo locuras, esperé que programas y modificaciones me meto, mods, ya saben, el agua, y no se pega, ah, yo quería mucho el freno, y no se pega. Son muchos autos y modos venezolanas, almas con pelo para afuera, y lo único que les quitaré es el mod para poder aparecer los autos, no van a poder, no van a tener ese mod, porque ese mod pega mucho, mucho, así que el GTA deje de responder, por eso se los quitaré. Por ejemplo, ahorita ya se los quité, no se los he quitado todavía, te digo, y bueno, es de normal, cuando se los quiten, no se me va a pegar, solo los puse para mostrarles el mods y este. Recuerden, si solo van a tener la carpeta GTA 3 y recuerden tener un GTA sin modificaciones algunas, ya que solo si le quitan la carpeta GTA 3, también van a estar buscas otras cosas, por ejemplo, en la textura, y cosas así, el juego no les va a olvidar. Tienen que usar todo el juego completo. Y bueno chicos, este es todo el video por el día de hoy, nos vemos hasta mañana para subir San Rose, o quizás este video de mañana, depende si me vas a poder evitarlo hoy o no. Bueno, otra cosa chicos que les quería decir, es que no necesitan muchos requisitos para correr el juego, ni el mod de gráficos, ni nada. Por cierto, el mod también, como podrán ver, modifica más o menos la textura de los autos para que se vean un poquito más real que su, la textura. Pero si me quieres usar la textura, adelante. Aunque no me hago responsable si el juego se lo engaña, recuerden. Es solo para usar mi carpeta raíz del juego. Cuando llegue a los 200 likes, ahorita estaré subiendo el, el juego por media file. Y quizás entre, cuando lleguemos a los 200 likes, publico el link. Ah, otra cosa que modifica es aquí el metro, como podrán ver. No el metro, el tren, pero lo modifico como un metro. El metro de... Creo que es el metro de Caracas. Recuerden, van a tener todas las motos, los autos como que al principio. Más un pack de, creo que de los otros autos que hay. Aviones también se modifican. Por ejemplo, a mí me gusta mucho este. Poder, planes... Ven, modifica todos los aviones. Excepto ese, y creo que... Ah no, también no me gusta. Ay, ¿dónde es que está? ¿Cómo era que se llamaba? Hidra. Aquí está. Ah, miren. Todos los aviones, excepto... Creo que uno o dos aviones. Una o dos cosas que no se modifican. Este es el avión de la Fuerza Armada de Venezuela. Aunque no se ve muy... Un... Real, que digamos... Muuuuito... 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 Osea... Tengo que el día que no es de poder quedar. Aunque... Ya va, me creo que también es muy distinto. Osea... No, no lo modifica. Porque hay otro broma que modifica esto. Pero no es el mod completo. No es nada más de eso. Bueno, chicos. Este es todo el video hasta el día de hoy. Nos vemos dentro de poco cosas y drogas. Quizás para mañana esté ya descargado. Así que... Adiós.